La serie del Caribe pasada. El rolling por segunda, ese es bueno para dos, pero la perdió. Se produce el lado en primera por la vía 43, anotó en carrera Bonifacio, avanzan los corredores a segunda y tercera, y el partido está ahora tres carreras por dos. Prueba el nuevo Resona en aerosol, ahora con nueva imagen y fórmula.